Instrucción con detención provisional Decretó el juez octavo de paz en San Salvador Contra cinco miembros de una estructura Que traficaba droga en la zona conocida Como la fosa desde el año 2016 El grupo era liderado Por Mauricio Méndez Guerrero, alias Microbio Prueba que se ha obtenido Obviamente Son variables, prueba documental Prueba testimonial Pero lo más importante en este caso Que en el transcurso de la investigación Haciendo un caso Que una zona de alta incidencia Que es En la comunidad de La Fosa Y sus alrededores Obviamente se tomó para lograr Una efectividad en el proceso de investigación Realizar unas compras controladas Que hicieron con el líder De la estructura Y el hermano de él Se lograron hacer tres compras controladas Por agentes encubiertos De la Policía Nacional Civil Los imputados comercializaban Ilícitos como marihuana Cocaína y crack El principal cabecilla Trasladaba la droga desde México Y habría sido deportado Desde los Estados Unidos Su red operaba En los municipios De Soyapango Y mexicanos Que es el que tenía El resto de personas Que cada uno de ellos Tenían sus roles Tenían también Algunos de ellos Sectores de venta De sustancias Y al final Eso es lo que llevó A culminar Con unas detenciones De ellos De carácter Con detenciones administrativas Giradas por unidad especializada Delito de alcohol En el requerimiento Fiscalía Acusa a los detenidos De tráfico ilícito De drogas Delito que según el juez Fue bien robustecido En los próximos días Se hará otra audiencia Contra dos reos ausentes Y cuatro más Que ya están siendo Intimados en prisión La dificultad que hubo Es porque El honorable juez Consideró que Que había que separar En el sentido De que se hiciera Por separado la audiencia Y obviamente Después va a unir La otra resolución Para el efecto De que continúe El tránsito del proceso De ser encontrados culpables Los imputados Podrían purgar Una pena en prisión De hasta 15 años La etapa de instrucción Durará cuatro meses Tiempo en el que La fiscalía Ampliará la investigación Para determinar Si hay más implicados En el caso Para Noticiero Hechos Eric Alfaro El tránsito del proceso El tránsito del proceso El tránsito del proceso